Los representantes del sector lácteo buscan alternativas internas para frenar la crisis de la caída del precio de la leche y obstáculos que imponen a las exportaciones lácteas. Faganic, Centro Lac, Cupanic y COSEP firmaron un acuerdo con el que pretendan aumentar el consumo de la producción nacional de leche.